Hola, soy Fabián Muñoz y soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Licenciatura en Medios Maciados de Comunicación Generación 1988-1993. Uno de mis recuerdos favoritos como estudiante universitario es el ambiente inolvidable que teníamos en la cafetería, creo que era el edificio 42, ahí en la universidad, el ambiente de comunidad que se gestaba entre las diferentes carreras. Pienso que eso es fundamental en la vida universitaria. Nos reuníamos, tomábamos café o tomar un refresco, platicar, hablar de nuestros trabajos escolares. Era maravilloso. Y otra cosa que no puedo olvidar y que es fundamental en mi vida universitaria fueron los simposios de comunicación, en los que teníamos la oportunidad de conocer otras propuestas, las innovaciones de especialistas, el diálogo con personas de amplia trayectoria. Creo que eso era maravilloso y que en ese trámite de la organización hacíamos un programa de televisión que quedaba como una memoria para los estudiantes de futuras generaciones. Ojalá y este ejercicio se siga desarrollando en nuestra universidad. Gracias a que estudié licenciatura en medios masivos de comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es que me desempeñé desde que estudiaba como primero reportero local y luego corresponsal de varios medios nacionales como Grupo Reforma, Excelsior, Grupo Radiocentro y Milenio. Después de esto me llegué a dedicar al servicio público. Fui asesor de medios, tanto para políticos como para empresas. Actualmente, después de estudiar una maestría y un doctorado, me dedico un poco a la investigación y otro tanto a la asesoría y al servicio público. Y bueno, es importante decirles que además soy poeta. Tengo 14 libros individuales, estoy en 11 libros colectivos y en unas 10 antologías. He publicado en México, Colombia, Chile y Cuba. Eso es básicamente hasta ahora mi trayectoria en la que las herramientas que obtuve primigeniamente en la Universidad fueron fundamentales para lograr desarrollar mi carrera. Hola, soy Fabián Muñoz y soy Orgullosamente Gallo. Espera a ver con la primera � habitación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.